¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Beto. Vamos a hacer esto lo más rápido posible porque son muchísimos regalos. En este video te voy a mostrar el NYX Event y algunos de sus regalos por su primer aniversario. Este evento inició el día 30 de marzo y terminará el día 20 de abril. Por si no lo sabías o eres nuevo, el NYX Event es un evento mensual donde se juntan las mejores marcas de Second Life para ofrecernos sus productos a los mejores precios. Aquí podrás encontrar entre calzado, joyería, pieles, cabello, shapes, maquillaje y muchos artículos más tanto para mujer como para hombre, variados y con estilos diferentes. El NYX Event en cada ronda siempre nos tiene una cacería de regalos temática. En esta ocasión no será así y esto es porque nos darán 73 regalos que podremos tomar si nos hacemos miembros del grupo. Para unirnos al grupo hay que hacer clic en esta tableta. Cuidado, hay dos regalos que tienen precio, no te devuelven los lindels. Y ahora estos serían algunos de los regalos que puedes encontrar en este evento. Y estos serían algunos looks que cree usando regalos de este evento. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.